Desde mi punto de vista, te puedo hablar de forma real, conmigo mismo, lo que yo he ido observando como gran autodidacta del efecto del esteroide, y no voy a hablar del efecto del esteroide del aumento de la síntesis proteica, para que eso lo sabemos todos. Por supuesto, cuando con una pregunta te interesa saber sobre los efectos de un esteroide, son los positivos y los negativos. En este caso, creo que lo más importante, primero, es saber los efectos negativos, que es lo que hablábamos en principio. El primero, que el atleta, o el consumidor de esteroide, mejor dicho, no lo sabe o no se da cuenta, es una inhibición de su eje hipofisiario testicular. Es decir, el hipotálamo, la hipófisis, pues deja de producir, sobre todo lo miramos en analítica, como la hormona fólicoestimulante, la hormona de un utilizante, FSH y LH, que es la primera precursora, después de la gonadotropina, ¿no? Muchos no lo saben. Cuando se lo miran, cuando hablamos al principio, pues ven que hay una inhibición. Cuando ven esa inhibición, se alarman, porque nunca nadie le dio esa información. Se alarman. Y dicen, no, pero esto se recupera. El atleta, esto es real, esto no es un cuento que me estoy inventando, ¿vale? Esto es real. El individuo coge y, bueno, pues voy a descansar. Y antes de empezar otro ciclo de esteroides, me voy a hacer otra analítica. ¡Sorpresa! FSH y LH sigue a 0,01, 0,03. O sea, inhibido totalmente. ¿Qué hago? Normalmente acuden a un preparador o un especialista o un endocrino para ver si de alguna forma eso puede ser reversible. Normalmente el endocrino lo que te dice es que deje de tomar y le des tiempo. Depende en qué país, qué endocrino o qué médico te puede mandar los pocos medicamentos que existen para ayudar a poner en marcha ese eje, ¿no? El citrato de clomifeno, el tamoxifeno, la gonadotropina, bueno, depende de cada persona. Busca esto de una forma alarmante. Lo compra, lo consume y puede que haya una pequeña subida muy leve que le indica que va a tardar años en recuperarse y dejar de tomar esteroides o bien se puede encontrar ni que con la regulación que ha hecho sea regulado. Eso sigue parado. Yo desde aquí apuesto a que el 90% no se recupera y ese es el primer efecto secundario. Tener que estar con terapia sustitutiva toda la vida. Segundo, segundo problema y que algunos pues no saben interpretarlo, incluso dicen, no, 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 no lo veo, no lo veo, ¿vale? El tener agresividad o un comportamiento no normal por el uso excesivo de andrógenos. Una cosa está clara, a mayor consumo de andrógenos más es, pues, la fuerza, la síntesis proteica, la creación de masa muscular, pero también el estado de alerta, el estado de ahuida y la agresividad. ¿Qué ocurre? Que un atleta que consuma una cantidad alta de andrógenos, como se hace en el deporte en general, no solo de nombrar el culturismo, no quiere decir que esté dando palos o totalmente nervioso a todas horas. Tú puedes estar totalmente tranquilo, pero como decimos en España, cuando te tocan los cojones, te los tocan. Yo siempre pongo un ejemplo. Hay una diferencia entre un consumidor de esteroides, sobre todo en abuso, a no abuso. Y siempre pongo un ejemplo muy gracioso y muy sencillo. Cuando vas en tu auto, en tu vehículo, y llegas a un sitio y quizás no has hecho algo mal o sí, y te pitan. El consumidor de esteroides se baja del coche. Si no, si tiene el andrógeno bajo y no consume esteroides, quizás se lo tome con calma. Pero esto va así, porque eso va así. Algunos dicen, no, 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 no. Bueno, entonces tú, cuando castras a un animal, ¿para qué es? Pierdes todo. Lo dejas relajado, tranquilo, no tienes ganas de problemas. Pues todo al contrario. Cuando consumes andrógeno, digo, en exceso, pues prácticamente cualquier problema es un mundo. Cualquier cosa te saca de tus cabales. ¿Vale? Contestas de una mala forma, ante que de otra forma no contestarías sin tomar esteroides. Y eso es así. Dime. Pues para mí un exceso es todo lo que, como mínimo, doble la cantidad fisiológica del cuerpo. Es decir, si un verdadero TRT, una terapia sustitutiva, para tener niveles normales de testosterona, sin un desequilibrio en las demás hormonas, estradiol, progesterona, prolactina, es de 250 miligramos cada dos semanas, obviamente todo lo que supere eso puede llegar a tener problemas. Es decir, imagínate en el ejemplo de que consumo 250 miligramos por semana. Ya es el doble. Quizás, dependiendo de la edad de cada persona, porque el hipogonadismo tardío, es decir, el hipogonadismo natural de una persona, al final va a aparecer con la edad. Igual que la menopausia en la mujer. Entonces, dependiendo de la cantidad que tenga ya en sangre, pues la suma de la testosterona exógena se va a comportar de una forma u otra. Entonces, en ese caso del consumo de 250 miligramos por semana, pues quizás lo puedes llegar a controlar. Pero a partir de 500 miligramos de andrógeno por semana, prácticamente el comportamiento suele cambiar, pero suele cambiar cuando hay un problema, cuando se te presenta un problema. Quizás no tengas esa paciencia para dialogar o pensar. Lo podemos ver de muchas formas. Ojo, no generalizo, pero es lo normal y suele pasar. Es decir, un atleta en una competición, cuando pierde un campeonato o lo ve injusto, pues quizás es que lo hemos visto todos. Yo creo que en todos los deportes pasará, pero yo lo he visto en mi deporte. Pues prácticamente lo he visto con una euforia y una maldad que incluso ha querido haber muerto al juez o ha ido a matarlo. Un tío de 100 kilos, 120 kilos, te da una hostia y te queda un derrame, te mata. Entonces, muchos pueden decir, no, pero eso es que es así, eso lo hago yo tomando esteroides sin esteroides. No, el esteroides tiene algo que ver y es muy difícil de controlar, porque las hormonas son muy difíciles de controlar, tanto en el hombre como en la mujer. Cuando una mujer está en una fase del periodo y tiene un desajuste, tanto alto como bajo, le puede dar por reír y le puede dar por llorar. Lógico. Pero es que tú no le puedes decir, no llores, ¿por qué lloras? ¿Cómo remediamos esto? No puedes remediarlo, ¿vale? Porque es una sensación o está determinado por hormonas. Al final las hormonas son mensajeras y por mucho que quieras mirar a otro lado, eso existe. Y con esto, para muchos que no estén viendo y digan, ¿pero qué está diciendo el defensor de los esteroides? No digo nada, solo informo de la realidad y hay que ver la realidad y simplemente. No se le visa cada persona en la vida, hace lo que le apetece y lo que le da la real gana, pero debe tener el conocimiento tanto de los beneficios como de los prejuicios para hacer un buen uso. Entonces me parece muy interesante, importante, tener el conocimiento de todo y de una realidad que existe. yo no creo que a la mujer le afecten más los esteroides. No creo, porque, como te digo, depende del esteroide, depende de la cantidad. Esto es como la típica frase de al veneno, lo hace la dosis, ¿no? Pues claro, esto depende. Lo que sí es verdad de que en el doping, en el deporte, tanto para ganar resistencia en otros deportes como para ganar masa muscular en deportes de hipertrofia, fitness, bikini, como quieras llamarlo, no existen productos farmacológicos estrogénicos para aumentar la masa muscular, existen andrógenos. Y en tal caso, una mujer al final va a tener que tomar el producto menos andrógeno, pero que sigue siendo andrógeno. Entonces, dependiendo de la individualidad de la chica, pues puede tener más efectos adversos o menos. Entonces, no es verdad que a la chica les afecte más o menos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!